Freno Constitucional a Petro y al Congreso Por Rafael Rodríguez Jaraba Pareciera que el atronador abucheo y ensordecedor a rechiflo a Gustavo Petro en el Estadio Metropolitano de Barranquilla sirvió de presagio de la primera de las cuatro declaratorias de inconstitucionalidad que he esperado y reiteradamente advertido en mis columnas de artículos de la espuria reforma tributaria promovida por el remedio de gobierno que padecemos con la anuencia de un Congreso en su mayoría dócil y obsecuente Específicamente el artículo de la reforma tributaria que absurdamente establecía que las regalías no serían deducibles del impuesto de renta fue declarado inconstitucional lo que probablemente evitará que siga decreciendo la inversión extranjera y evidencia la inestabilidad legal e inseguridad jurídica que vive la nación desde el momento en que Petro asumió el poder Ahora debemos esperar que la corte constitucional también declare inconstitucional el abusivo impuesto a los dividendos el cual, así algunos intenten infructuosamente desalegar lo contrario, constituye doble tributación al igual que el de los mal llamados impuestos saludables que causan inflación, reducen el consumo y empobrecen a la población Igual suerte debe correr la ley que obtusamente le asigna responsabilidad contractual a los centros de diagnóstico automotor en cuanto a la ocurrencia de hechos futuros e inciertos causados por circunstancias imposibles de prever o predecir o por causas no atribuibles a esos centros y sobre la cual rendí concepto jurídico ante la corte constitucional da a mi condición de miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia recomendando en mi ponencia que la corte la declare inexequible por evidentes vices en su trámite y racional contenido material y falta de unidad de materia Al parecer ahora sí, y gracias al derecho, el régimen de Petro se empieza a desplomar a pedazos y su mayoría en el Congreso a fragmentar No se debe olvidar el reciente pronunciamiento de la corte constitucional sobre la suspensión provisional de leyes que son manifiestamente inexequibles que generan prejuicios irremediables y que además pretendan eludir el control constitucional lo que constituye un valioso avance jurídico y judicial y un freno a la manera irresponsable y por demás ilegal en que el Congreso ha aprobado varias leyes en las que en la actualidad no son objeto de demanda Si bien al Congreso le corresponde hacer las leyes y dispone de plenas facultades para hacerlo es imperativo que, en el proceso de formación de ellas esa corporación observe, acate y cumpla de manera estricta, cabal y esmerada los procedimientos reglados sobre la manera como se debe sufrir dicha formación no siendo suficiente tan solo obtener la aprobación de la mayoría de sus miembros como algunos congresistas lo creen La nación no debe olvidar que por mandato constitucional se le confía a la corte constitucional la guarda de la integridad y supremacía de la constitución en los términos señalados en su artículo 241 con el fin de incumplir, entre otras, la función de decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación siendo obligatorio que todo proyecto de ley dé a referirse a una misma materia y sean inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella para salvaguardar la integridad de la constitución la corte dispone de eficaces instrumentos de protección entre ellos el de fijar los efectos de sus propias providencias modular sus fallos y los efectos en el tiempo de sus decisiones pareciera que algunos congresistas olvidan que la república proviene de la democracia y que su principio medular es la separación de poderes de lo que surge el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial que son ejercidos por órganos distintos, autónomos e independientes lo que evita la concentración de poder en uno solo y con ello que ocurra lo que previno Charles Ries de Second Art el varón de Montesquieu cuando dijo todo hombre que tiene poder se inclina por abusar de él y va hasta que encuentre límites y para evitar que se abuse de poder se hace necesario que el poder detenga el poder con la división del poder se confía la vigilancia de los tres poderes entre ellos mismos y cada uno tiene capacidad dispositiva para vigilar, controlar y atener los excesos de los otros y así impedir que por vanidad, ambición y autoritarismo alguno de ellos predomine o intente subyugar a los otros Colombia es un estado social de derecho organizado en forma república y en ella prevalece y tiene supremacía la corte nacional que en su norma de normas y en todo caso de incompatibilidad entre ellas y las leyes u otras normas jurídicas sus disposiciones se prefieren y aplican lo anterior pone presente que por encima de la autonomía de los órganos de poder está la observancia, acato y cumplimiento de las normas constitucionales en cuanto a la manera en que se debe ejercer el poder y sus límites para así evitar excesos en su ejercicio y la vulneración del ordenamiento constitucional lo que implica que quienes lo ejercen son responsables ante la sociedad y la justicia el cumplimiento de sus obligaciones y que su conducción no los faculta para violentar el orden constitucional lo decidido por la corte constitucional es un llamado a los congresistas pertenecientes a todos los partidos, movimientos y agrupaciones para que recapaciten, evalúen previamente las consecuencias de sus decisiones y no permitan que un gobierno pasajero intente aniquilar la democracia exterminar la república y desmantelar el estado social de derecho no será extrañar que algunas leyes aprobadas por el actual gobierno pronto sean declaradas inersequibles por ser abiertamente inconstitucionales por vicios en su trámite o por haber vulnerado el principio de unidad de materia tampoco extrañaría que de ser aprobada la reforma a la salud hecho poco probable que ocurra la corte constitucional la declare inconstitucional por vicios insanables en su trámite en razón a que la salud es un derecho fundamental y cualquier reforma que a ella se haga en cuanto a su acceso y prestación se debe tramitar como ley estatutaria y no como ley ordinaria tal y como erradamente se viene haciendo si bien las marchas de protesta y la oposición ejercida en el congreso contra el desgobierno de Petro han servido para poner en evidencia sus despropósitos y hierros finalmente la corte constitucional les ha puesto pleno que Petro no dude de la supremacía de la constitución y el derecho y que no insista en premiar criminales y hacer de Colombia una narco dictadura por warned Gracias por ver el video